No te creo en realidad Al final Estarán los días en vano ¿Qué más da si hoy tomo tu mano? Tengo tantas cosas que decirte Pero no lo haré Aquí estoy Llorando en vano ¿Qué más da si hoy todo lo extraño? Tengo tantas cosas que decirte Que al final podría ser peor Y tú Mírame a los ojos Antes de irte Quiero saber Si es verdad Tú ya no me quieres Eso me dijiste No te creo en realidad Un, dos, tres Tengo tantas cosas que decirte Que al final podría ser peor Y tú Mírame a los ojos Antes de irte Antes de irte Quiero saber Quiero saber Si es verdad Tú ya no me quieres Tú ya no me quieres Eso me dijiste No te digo No te creo en realidad No te creo en realidad ¿Qué más da si hoy tomo tu mano?